Toda la información que usted necesita la encuentra aquí en Telepaís Edición Central. Estos son nuestros titulares. Titulares. San José de Chiquitos anuncia paro indefinido desde este martes. Reclaman recursos por concepto de regalías. La gobernación asegura que es este municipio el que está en deuda con el gobierno departamental. Denunciados por Carlos Romero. El Ministerio Público identificó a cuatro personas por comentarios en redes sociales en contra del ministro de Gobierno. Mal estado en la ruta a los valles. Horticultores y fruticultores piden el mantenimiento de las carreteras a la ABC. Continuarán las bajas temperaturas. El Senami pronostica para esta semana el descenso entre 14 y 15 grados. Aumenta la tensión en el Golfo Pérsico. Arabia Saudita denuncia un ataque contra sus buques petroleros. El presidente de la Comisión de Árbitros de la Federación Boliviana de Fútbol informó que el árbitro asistente Juan Flores será suspendido por el error que cometió ayer en el clásico cruceño.